Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video Esta es la cuarta guerra de la temporada 8 Senzu nos enfrentamos a Brae Y bueno, me tocó el camino 5 Llevé a este equipo, no llevé a mi Magic Porque me pusieron a una Emma Frost en el nodo de masoquismo Entonces pues era mejor darle con Star Wars Pero bueno, ya llegaremos a eso, ¿vale? El primer nodo tenemos a un Dr. Voodoo Ahora si no cometí el error de empezar a hacer las cargas de terremotos Si más no comienza la pelea Esperé a que hiciera el primer poder y ya Mientras que estaba haciendo su primer poder Pues como ya saben que el primer poder de Voodoo Pues ya ven que abre como que un portal Te da tiempo de echarte para atrás Y pues de una vez empezar a hacer las cargas de Quake Antes de que termine su animación del primer poder Y pues bueno, una vez ya eludiendo todo Pues era blanco fácil, la verdad No tuve ningún problema Creo que nada más era un rango 3 Dr. Voodoo Más que nada fue como un nodo de diversidad En el siguiente nodo es un hábil sin duplicar Dije puede que sea Blade, puede que no sea Cualquier cosa que sea Pues lo voy a bajar Estaba un poco preocupado porque dije Si llega a ser agente Venom Hay veces que Quake no elude el primer golpe de agente Venom Por su habilidad creo de agente Venom Entonces estaba un poco preocupado Pero pues mis preocupaciones fueron cuando vi que era Punisher Y aparte tenía suicidas Entonces dije uff Pepe Y este compañero de Brae Tiene suicidas Y el desplegó a Emma Frost en el nodo 29 Entonces iba a ser aún más fácil todavía La Emma en ese nodo que le esperaba a mi Starlord Entonces ya estaba yo todavía uff Más tranquilo todavía Y pues bueno ya saben la estrategia Echarse para atrás Eludir el golpe Y eludir de nuevo Dejar que eluda solo la Quake Y después eludir tú Y así te la llevas hasta que se queda aturdido Nada más tener bien el timing Y pues listo Hasta ahorita vamos bien Vamos muy bien Pero en la siguiente pelea Vaya, vaya, vaya Vaya que me preocupé Aquí chequé el perfil porque dije Uy se ve que Debe estar pesado este Tiene carga de persistencia Dije será que sea Corvus Pero dije no, no puede ser Corvus Porque ya nos lo topamos en otro nodo Y resultó ser Heimdall Dije chin Dije Pepe Este va a ser un problema Porque si se dan cuenta por la potencia Es un Heimdall rango 5 Y sinceramente no me potencié tan fuerte Porque pues ya a estas estancias La guerra ya la teníamos ganada Ahí fallé Y me dio el full combo de 5 Vean perdí como 40% de vida Afortunadamente el enemigo Tiene la maestría de La que te causa debilidad Esa mayormente la usan los que Ocupan a Void Es muy buena Y pues me logré curar Un poquito más de vida Antes de que expirara Y entonces dije Uff Pepe No te puedo volver a golpear Porque si te hace un buen combo de 5 Te puede llegar hasta matar Porque vean Tiene 80 cargas de furia Y uff Sus golpes iban a ser mortales Entonces Estaba yo preocupado Y tenía la desventaja De que en masoquismo Si no Lo aturdes Si no está La desventaja de concusión activada Justo Cuando Va a expirar Las cargas de terremoto Para aturdirlo Automáticamente El aturdimiento Lo agarra como el masoquismo Y ya no aturde al enemigo Entonces siempre tienen que tener cuidado Cuando pelean En el masoquismo Y usan a Quake Obvio O algún otro luchador Igual Tienen que tener cuidado Y Bueno ya lo tenemos A 8% de vida Y Si Me vuelve a golpear Aquí creo que La vuelvo a regar Fallé en el timing Estaba eludiendo demasiado No debí de hacerlo Y pum Solté el gancho Y justo cuando solté el gancho Me interceptó Y pues Lo bueno que nada más Me dio un golpe Y pues bueno Ya lo tenía en 3% Pero no quería arriesgar Nada más tenía 10 cargas Pero pues ahí ya Dije Ah ya Para que vas a hacer cargas Pepe Ya se va a morir Automáticamente Uf Estuvo pesada esa pelea Fallé mucho Pero Al final Sacamos la pelea Sin morir Y bueno Más que nada Pues limpiar el mapa Tratar de no gastar mucho Porque pues bueno Como les mencioné Ahorita Nosotros si le tomamos Importancia Al A no morir mucho Pero Sin embargo Hay algunas alianzas De hecho hay una alianza Muy conocida No voy a mencionar el nombre Para no causar polémica Pero hay una alianza Que ahorita Solamente se está Enfocando en gesta Y lo único Que hace Es en guerra A los enemigos Con los que le toca Nada más Limpia la línea 1, 2, 3 7, 8 y 9 O sea que las líneas 4, 5 y 6 De los 3 grupos No hace absolutamente nada Está bien Es su Es su forma de jugar Pero Qué mala onda Que pues en realidad Afecta competitivamente A los que A las alianzas Que sí Estamos poniendo empeño Para tratar de quedar En el top Entonces Al final Eso sí perjudica Aunque muchos dicen que no En realidad sí perjudica Imagínense Dos de las tres alianzas Con las que ya se pelearon Que son tops Están arriba Por 50 O 60 mil puntos ya Imagínense Que nosotros Para que podamos competir Contra esas dos alianzas Es O que nos toquen O Que Nos toque también La alianza que les dejó Y bueno Ya había una pelea Aquí con el masoquismo No tuve ningún problema Se moría prácticamente solo 8700 daños Recibía por el Por el recoil Porque tenía suicidas Y pues Starlor La verdad es una maravilla Es muy bueno Y pues es muy bueno Contra Emma Frost Y fue todo Por parte mía Ya saben Suscríbanse amigos Si no lo han hecho Y Ah bueno Les estaba comentando De esa alianza Y pues Ni modo Afecta competitivamente En todos los aspectos De la temporada De guerra Y pues bueno Eh Prácticamente O nos tocan Los que están arriba De nosotros O GG No vamos a poder hacer nada Ni modo Eh Muchas felicidades A Los MVP De esta guerra De parte de mi alianza El Nick Merckx El Greek Gott Ese compañero Es nuevo Creo que lleva una guerra O dos guerras con nosotros Lo está haciendo muy bien Y de nuevo el tomo Vean Les gusta Le gusta hacer MVP Y Pues si amigos Ya saben Eh Eh Bueno Fueron pocas peleas De esta guerra En realidad Pues no fue tanto Tan interesante Pero Esperemos si nos toquen Mejores peleas En las siguientes guerras Que faltan Ya llevamos cuatro Vamos victoriosos No hemos perdido ninguna Y pues ya saben Eh Si les gustó Denle like Compartan el video Suscríbanse Activen la campanita Para que sepan Cuando Subo video Y pues bueno Esperen próximamente Directos Eh Voy a subir Vamos a ver Que onda con el acto 6 Porque estoy pensando A ver si voy por el Título de leyenda Depende igual Porque pues ya ven que Jejeje Papi Caban Ya dijo Dio a entender Que va a haber Líneas exclusivas De De Ciertos luchadores Entonces si no lo tienes Pues ya valió tu acto ¿No? Hasta que lo consigas Ni modo Incentivando a que una persona Gasten el juego Ni modo Así son los Así es el juego Ni modo Y pues si Ya saben amigos Eh Espero que les haya gustado El video Y nos vemos En el siguiente Hasta luego Bye Gracias por ver el video.